Hola público, saludos. ¿Qué pasa con esa pereza? Toquen la campanita, suscríbanse a mi canal. Aquí estamos entre el bosque, entre el monte. Hoy vamos a cumplir otra misión. Estamos aquí armados de hacha y machete. Miren ese árbol allá al fondo. Se ya cumplió ese aliso, ya cumplió su ciclo. Entonces, hoy lo vamos a tumbar y utilizarlo para leña. Todos los seres vivos cumplimos nuestro ciclo de vida. Así que este ya le llegó. Lo vamos a convertir en energía calórica. Mírenlo, ese ya está seco. Entonces le vamos a empezar a dar uno y dos machetazos y así. Eso, gracias a los que me siguen. Síganme y vamos a ver más cositas entre el campo y la ciudad. Los invito en el video largo a ver cómo le doy hacha. Chao, gracias.